Esto de pasar a generaciones siguientes, digamos, creo que aparte si lo linkeamos con Rent, hubo un especial de Rent hace poco en Fox, en donde la generación de la película le dejó el lugar a la nueva, que hizo ese especial, y fue extraordinario, creo que ustedes van por esa línea. Pero vos contaste al pasar que tuviste como un entredicho, o en un momento hubo como una confrontación con Charlie, o con el mono de Capanga, porque no eran permeables acá ya nuevos artistas. Sí, básicamente lo que sentimos nosotros, los encontronazos fueron en distintos momentos y con distintos artistas. Lo que sucedía es, y me parece que es un proceso normal, porque pasaba mucho antes, hoy en día no pasa tanto, pero sí veo que sigue sucediendo en ciertos estratos. Nosotros apenas salimos con Mambrú y ganamos tres premios Gardel, Capanga había salido con cinco muñecos a destruirlos en el escenario de Cosquín y no sé qué, y la gente se reía y saltaba, y va a decir, qué sé yo, va, va. Y eso genera en la gente que uno sigue a la banda, esta cosa de rebaño, de no pensar, de decir, pará, está golpeando cinco muñecos, puteándolos, perdón la palabra, arriba de un escenario y la gente lo está aplaudiendo. Es como, es como muy irrisorio, era, viste, una cosa, y bueno, nos cruzamos con el mono en esa época, y nos dijo, chicos, es un chiste, no sé qué. Sí, pero la gente no lo tomó como chiste. Claro, pero Jero le dijo, mira, si a vos te sirve para vender más discos, hacé lo que quieras, me encantó la contestación de Jero, porque yo era más de bronca, pero después con el tiempo, este, nos sentamos con los Capanga, yo empecé a tocar rock en una banda llamada Coverhead, si nos cruzamos, y después empezamos a hacer una parodia de ese momento con la gente, que me parece hermoso, y cargando el momento, entonces yo entro en el show de Capanga y canto a veces de Mambrú, y el mono diciendo, Mambrú, los queremos mucho, ¿entendés cómo es el chiste? Y lo estuvimos haciendo, y siento que en esa medida hubo como una maduración de todo, porque el enojo nuestro, que es una pavada, hasta la energía esa. Claro, lo pudieron revertir de una forma muy beneficiosa, y eso está bueno porque también da un mensaje muy lindo al público. Totalmente, y la gente de Capanga, que es uno de los públicos más hermosos y más familiares que hay, entonces hoy en día es como súper lindo madurar en esa sensación con Charly, a mí me pasó que estaba cantando en el Hotel Faena, y que lo veo a Charly y me aplaude, qué sé yo, y cuando me siento en la mesa con él a hablarle, le dicen que era Mambrú, ex Mambrú en esa época, le dicen, ah, salí de acá, salí de acá, le digo, vos sos un mambrú. Le dije a Charly, tuve la fuerza de decirle, vos sos un cara dura, me aplaudiste, y ahora porque no sé qué, le digo, porque si sabés que soy Mambrú, salí de acá, caradura, le dije, me fui. Después nos amigamos con Charly también en el Faena, que me dijo, ¿te acordás? Yo estaba mal, yo estaba mal ese día, no sé qué. Él es muy espontáneo y a veces no se da cuenta, después se acuerda y modifica. Qué bueno tener esas charlas con esa... Espontaneidad, cuidez. Con Charly, que es poco probable para la gente, ¿no? No, no, y es que el Charly de ahora, que fue hace el año pasado, no, el anteaño pasado, anda con un cuaderno y dibuja y escribe cosas, está en otro plan, en otro lugar, y tampoco yo soy importante para el Charly, o sea, se acordó de ese momento y dice, sí, no pasa nada. Y los chicos que lo acompañan es tipo, bueno, ya está todo resuelto. Sí, todo bien. Lo importante es hacerlo en el momento justo. Yo ya no tengo bronca ni enojo con nadie, pero digo, en el momento donde un chico de 20 años quiere cantar y vos le cerrás la puerta porque te parece o menos talentoso que vos, o más talentoso que vos, o más feo, o más lindo, o más gordo, o más flaco, le estás cerrando una puerta que quizás para él es importante, le estás cerrando la puerta interna. Y le cambiás la vida, le podés cambiar la vida, claro. Sí, sí, a muchos sí, a otros que son más cabezaduras y perseveran, no, pero es importante marcar las acciones en el momento en que se dan, no patear ni correr al otro. También tuve un montón de cosas que me he enterado de gente que no dejaba lugar porque decía, no, él es el único hombre que va a cantar al lado mío, como me va a opacar. Y me cerraban un montón de proyectos porque había un artista que no quería ser el segundo para él, porque yo no iba a ocupar porque iba a cantar 30 segundos de una canción, ¿entendés? Pasa mucho eso, y eso hay que borrarlo, porque las generaciones que vienen van a tener mucho más talento, van a tener otro chip, van a tener otra sensibilidad para concebir el arte, y tenemos que dejar que eso fluya, ¿no? No se le puede cerrar la puerta a la nueva generación. No, por supuesto, y además... Y cuando habla de la nueva generación, a los nuevos. Y además otra energía que quizás uno no tiene y puede reactivar también. Totalmente, totalmente. Entonces es como muy importante poder absorber eso. Yo siempre digo, en Estados Unidos esto ya es normal, pero en su momento ha tenido conflictos, pero después quienes generaron más conflictos, como los Metallica, después terminaron haciendo duos con Miley Cyrus. Sí, es verdad. Lady Gaga, claro. Flash participando en un disco de esta chica, que no me acuerdo el nombre, del Mar Azul, contigo yo. Marta Sánchez. Marta Sánchez. O Marta Sánchez. ¿Entendés? Soy el apuntador de Germán, yo le quiero decir a todos. Sí, estás de apuntador, hoy está terrible. Yo le voy mandando mensajitos. Mensajitos. Me voy a olvidar tu palabra. Sí. Me encanta. Bueno, me encanta que sí sea también, ¿no? Porque, bueno, los tiempos van cambiando. Es que sí, yo creo que ya está muy sobrevaluada esa actitud de rockstar o de famoso, que es más que otro. Y ya, de hecho, la gente sola te lo marca. Si vos sos un poco creído, te dicen, ¿qué te pasa? Si salí de acá, ¿viste? Y la gente empieza a bardear. Igual hoy en día la gente bardea todo, pero más allá de eso, es... Hay que cambiar, hay que ser uno. Y si no, no sabés cómo ser, como vos, y tratá de encontrarlo, porque es tan lindo ser uno, dejarle lugar. El ego va a estar siempre, pero hay que dejarlo de lado. Si hay uno que canta mejor, que baila mejor, aplaudilo. ¿Qué problemas tenés? Disfruta algo. Bueno, pero eso también habla de tu madurez y de tu seguridad como profesional. No muchos tienen esa seguridad. No, un tipo maduro soy yo. No, no, no. Pero ¿cómo estás hablando? Sí. Es importante. No, sí, sí. No, lo que no quiero, y quizás esto sea más de una visión de padre, es que si mi hija el día de mañana se quiere dedicar, que aparezca un imbécil adelante, que le quiera cerrar la puerta, porque la considero un poco más talentosa o más jod. Y eso me parece un idiotez grande como una casa. Por suerte va a estar el padre para golpear la puerta, abrirla y acomodar a quien. Bueno. Cómo salió el padre protector ahí, ¿eh? Un Germán triple auténtico. Germán, me quedé con el tema de que estuviste componiendo y demás. ¿Podés adelantarnos un poco cómo son esas letras? ¿Qué estuviste haciendo? Mirá, son... Sí, estoy trabajando con un amigo, también director musical, Martín Mazón, y estamos trabajando en un concepto que nos gusta a nosotros, que es como una mezcla de ciertas bandas que amamos, para el estilo musical, y las letras hablan de sensaciones, básicamente, que vivo como padre, como persona, como artista, sobre todo en un país que es difícil vivir de artista. Más allá de la pandemia, es difícil naturalmente gozar y disfrutar de lo que uno ama. Y hablan de eso. Estoy tratando de no hablar tanto del amor. Estoy tratando de hablar, más que nada, de sensaciones que se viven a raíz del amor, o del desamor, o de las complicaciones, o mismo también de todos los problemas con los que uno se cruza para poder llevar a cabo un objetivo. Así que estamos trabajando en esas letras, en esas canciones, y si Dios quiere, este año van a estar los primeros cortes. Hoy yo estoy tratando de acostumbrarme, porque ya me quedé en el disco. Claro, nos pasa mucho. Sí, de ir tirando temas y que no sé qué, pero bueno, trataremos de grabar un disco entero. Y eso, Germán, ¿lo podremos ver complementado con una participación en el bailando, que sé que tu nombre siempre está sobre la mesa, o el cantando 2021? Mirá, te soy sincero, nos encantaría, nos encantaría. Sé que muchas veces está el preconcepto, pero al revés, porque lo hemos hablado con el chato, ustedes cantan muy bien. Ganó el cachete Sierra, el programa. Sí. Y perdieron artistas reales musicales como Ángela Leva y Horadian. O Rodrigo Tapari. Claro. Son pibes que cantan de verdad y muy bien. Y digo, está bien, el programa está supeditado al voto y al fan, y a la buena onda, y si vos sos dado y no sé qué, y le caes bien a la gente, seguramente ganes. Y muchas veces el chato es básicamente eso. Pero ustedes cantan muy bien, vengan a la apertura, gané esto, gané lo otro. Y nosotros siempre abiertos a participar y a estar. De hecho, cuando pasó lo de Jay Mamón, me llamaron a mí para reemplazarlo, que después fue Pato Arellano. Pero yo justo tenía algo muy, muy importante familiar y no podía faltar. Por eso ahí te digo que es el receteo. En otro momento dejaba todo de lado para participar e ir y estar en el programa y ver de acomodar a la familia. Hoy en día la familia es primordial y el no a veces es mucho más importante que el sí, pero si nos llaman o si me llaman o si la llaman, siempre está esta cosa de amor, de decir, ay, tengo regalas, podemos, lo hacemos, vamos, tal cosa, sí, o podemos hacer la apertura de esto y no sé qué, pero estemos, porque la verdad que para nosotros la gente que se revela en el buen sentido, en un momento donde había mucho miedo y que arrancó el cantando y yo le veía la cara a los productores y a los camarógrafos con los que yo en la época de Mambrú cuando estaba Tinelli que ellos nos acobijaron dándonos los primeros momentos televisivos, yo los veía los mismos, el mismo equipo, llorando por agarrar una cámara y digo, esto es amor de verdad. Obvio, se siente y eso se percibe y qué bueno que lo puedas partir porque mucha gente no lo ve y es una lástima cuando eso no sucede. Germán, muchas gracias por esta comunicación, nos encanta charlar con vos pero tenemos que hacer una pausa, así que... No, por favor, gracias a ustedes, gracias de verdad por el amor de siempre, la verdad que son una dupla fantástica, me encantan. Gaby, Guillo, gracias de verdad por la buena onda, acá Flor les manda un mate de saludos porque está justo mateando. Muy bien ahí. Y Lina también. Bien ahí. Así que nada, les deseo, les deseamos un súper mejor 2021 y a todos los que nos estén viendo a recetear la cabeza y a ser felices. Bien ahí, a disfrutar a la familia fuerte, fuerza, abrazo a todos, gracias. Gracias. Y vamos volando, haciendo una breve pausa, beso enorme, haciendo una breve pausa, disfrutando de Camilo con ropa cara. 붓o de los ecol 뭐�rí ahí. Bye. 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 Gracias.